Este tema se llama Con una pala y un sombrero Para mi viejo Feliz cumpleaños Te enviamos Quierro y yo Que te acaben Que lo pases súper bien con la familia Y muchas felicidades Te quiero mucho Ojalá que cuando mires a tu alrededor No notes que la vida se te fue Y a la hora de tu hora No me dejes ver El paso de los años en tu piel Y ojalá que en el momento de la adiós Te recuerdes como te recuerdo yo La distancia nos distrajo hasta que me enteré Con tu carta Que no hay nada más que hacer El cigarro siempre gana Esta vez también No te culpes Me he tomado el mismo tren Y ojalá que donde vayas estés bien Por la puerta que te toque Yo sabré Que más que tú Con una pala y un sombrero Abre la tierra Sin arado y sin tractor ¿Quién más que tú Trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú Merece el cielo Para sembrar entero? Ojalá que cuando mires a tu alrededor Simplemente presente en la verdad Que el Señor te dé la mano Y a través de Él Te enteres que tus nietos crecen bien Y ojalá que en el momento de la adiós Te recuerdes como te recuerdo yo ¿Quién más que tú Con una pala y un sombrero? Abre la tierra Sin arado y sin tractor ¿Quién más que tú Trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú Merece el cielo Para sembrar entero? ¿Quién más que tú Como una pala y un sombrero? Sin más riqueza Que una bicicleta al sol ¿Quién más que tú Que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú Merece el cielo Para sembrar entero? Ojalá que cuando mires a tu alrededor Feliz cumpleaños Muchas felicidades Que lo vas a hacer Cariño Chao